Vamos a comenzar con Kate del Castillo. Fíjate que sabemos que es la protagonista de Dueños del Paraíso y fue la primer latina en formar parte de una campaña en la cual su público pudo tener un tuit autografiado por la talentosa actriz. Ahí estuve. Muy original. Pues aquí interrumpiendo a Kate, que lleva ya muchísimo rato firmando estos tuits. ¿Cómo estás? Bien, con los dedos un poco entumidos. Eso te iba a decir, son cientos y cientos de fanáticos que te escribieron porque quieren una firma tuya y la mano pues está dando, ¿no? Muy feliz porque son gente divina que me escriben unas cosas y he leído uno por uno. Así que les mando muchos besos a todos los que estuvieron ahí, te han mandado su tuit, espero que estemos contestando todos porque son muchos y eso me llena de alegría, la verdad que sí. Verte en Dueños del Paraíso, que la verdad está causando sensación, excelente resultado por parte de la gente, pero esa Anastasia, además de cómo la vemos actuar, tiene su corazoncito, ¿no? Claro, pues sí es un ser humano, ¿no? Eso es lo que me gusta de este personaje, que es un personaje muy humano. Y la verdad es que la mayoría de los personajes aquí son muy humanos, ¿no? No existe nada más el bueno o el malo, ya sabes, son gente que tenemos, todos tenemos blanco y negro en nosotros. Así es que eso es lo que me gusta de estos personajes, que tienen también muchos defectos, se equivocan como cualquier ser humano y eso los hace humanos. Pues no se la pierdan todas las noches en Dueños del Paraíso.